Bueno, primer punto. Respecto al primer punto, señor secretario, hay una enmienda de alcaldía, por lo tanto, procedería a la lectura. Todos los grupos ya disponen de la enmienda del alcalde, que propone modificar el dictamen de la comisión informativa. Entonces, se propone al Pleno solicitar con carácter excepcional al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación Nº 1 de Huesca, que su medio propio, GRUSA, continúe prestando el servicio de limpieza viaria desde el día 1 de julio de 2018, bajo las mismas cláusulas de la encomienda de gestión prorrogada, que tiene su vencimiento el día 30 de junio de 2018, y para evitar un grave trastorno al servicio público. No puede interrumpirse la prestación del servicio obligatorio de la limpieza viaria por la invalidez del contrato anterior. En segundo lugar, teniendo en cuenta que esta decisión administrativa es provisional, se solicita que GRUSA preste el servicio hasta que finalice el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria, se formalice el mismo y la nueva contratista pueda comenzar a ejecutar el servicio. En tercer lugar, establecer que el plazo para aplicar esta medida excepcional y provisional finalizará el día 30 de septiembre de 2018. Cuarto, facultar al alcalde, don Luis Felipe Serrate, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Huesca firme cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. Además, se le autoriza para que mediante decreto y de común acuerdo con el órgano de gobierno del consorcio señalado amplíe el plazo previsto en el apartado tercero de forma debidamente motivada, como pudiera ser que el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato se retrasara por la interposición de algún recurso por parte de un licitador. Quinto, remitir un certificado de este acuerdo a la entidad interesada para que el órgano competente de esta estime la solicitud si la considera procedente. Bueno, pues dando lectura a la enmienda de alcaldía sobre este punto, iniciaríamos el turno de intervenciones. Tendría la palabra la señora Sás, como ponente de esta propuesta, por un tiempo de tres minutos. Gracias, señor alcalde. Hoy traemos a este pleno, según la enmienda de alcaldía, la solicitud con carácter excepcional al consorcio para la gestión de residuos sólidos urbanos de la agrupación número uno de Huesca y su empresa pública grusa. Solicitamos con carácter excepcional que la empresa pública grusa continúe prestando el servicio de limpieza viaria, tal como se ha venido prestando, bajo las mismas cláusulas de la encomienda de gestión acordada por este pleno en su día y prorrogada después. Y ello, y la excepcionalidad en ello reside, para evitar un grave trastorno al servicio público. No debemos olvidar que estamos hablando de un servicio mínimo obligatorio que atañe a la salubridad y a la salud pública. E, igualmente, que hemos continuado limpiando y limpiando muy eficazmente desde que todo este proceso empezó, vamos a seguir haciéndolo y es obligación de este equipo de Gobierno y de este pleno arbitrar las medidas necesarias para que eso siga siendo así. Es un servicio que, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, no podemos gestionar directamente con personal íntegramente propio municipal por cuestiones que todos sabemos y que vienen de unos años atrás respecto a tasas de reposición y otras cuestiones. Pero esta solicitud no solo tiene este carácter excepcional, sino que también tiene un carácter provisional. Es una decisión administrativa provisional, como el dictamen señala claramente, y que tiene su fin o que tendrá su fin cuando el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato de servicio de limpieza viaria se pueda finalmente formalizar. Los plazos de contratación son los que son. La elaboración del pliego llevó el tiempo que tenía que llevar para elaborar un pliego en condiciones, no un pliego como el que se elaboró en el pasado mandato y que nos llevó a este ayuntamiento y a la ciudad a los problemas a que esa adjudicación a FCC llevó, y que no voy a recordar, porque es de todos sabidos, de todo sabido, la elaboración de un nuevo pliego con una duración, además, superior a la del contrato anterior, que ha obligado, al ser de cuatro años y una prórroga máxima de 18, ha llevado a que el órgano de contratación fuera este pleno y, por tanto, a demorar considerablemente los tiempos. Esta decisión, digo, es provisional hasta que se formalice este proceso de adjudicación. Y he de recordar, porque llevo dos días oyendo cosas que son inexactas, he de recordar que, tras el pronunciamiento del TACPA que este ayuntamiento recurrió posteriormente, no fue la primera decisión de alcaldía, no fue la primera decisión de este pleno iniciar este procedimiento, la redacción del pliego e iniciar este procedimiento de adjudicación. Hay una decisión bastante anterior de octubre, iniciada en septiembre y, finalmente, formalizada por el pleno en octubre, de desistir del plan de empleo que llevaba aparejada la encomienda a GRUSA. Es decir, no hablemos de qué hemos hecho en los últimos meses, como se nos dijo en la comisión. Ustedes saben perfectamente lo que hemos hecho en los últimos meses, acatar las decisiones de los tribunales, aunque no las compartamos, recurrir, que estamos en nuestro derecho, seguir limpiando e iniciar tanto el desistimiento del plan de empleo como la contratación de una empresa externa para que preste el servicio a partir del momento que firme el contrato. Gracias, señora Sá, es decir, que en el control de tiempos, figuraba cinco minutos, he dicho tres, por lo tanto, controlo yo los tiempos, pueden hacerlo a través de los móviles. Tiene la palabra ahora la señora Romero por un tiempo de tres minutos. Gracias, señora alcalde. Buenos días. Desde Aragón, si puede, Huesca, vamos a votar a favor de adoptar esta decisión administrativa por interés público. Mantener limpia la ciudad de Huesca es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno. Nuestro célebre expresidente, Mariano Rajoy, dijo una frase que parece que se ha convertido en la máxima de la posición de este Ayuntamiento, con medalla de honor, sobre todo al esfuerzo que realiza el Partido Popular en este punto. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor, para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. Siento anunciarles que este equipo de Gobierno va a garantizar que la ciudad de Huesca siga limpia este verano, adoptando esta medida excepcional y provisional hasta que finalice el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato de servicio de limpieza viaria y la nueva contratista pueda comenzar a ejecutar el servicio. Tal y como ya ha mencionado la señora Sás, este Ayuntamiento, en concreto desde la Alcaldía, ya inició gestiones desde el día 26 de septiembre de 2016, pese al argumento de inacción que plantea reiteradamente la oposición. Este Ayuntamiento ya ha realizado gestiones encaminadas hacia la solución de la contratación de una empresa externa, mientras el recurso interpuesto por este Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pueda resolver con la decisión definitiva. Este nuevo contrato, en fase de tramitación administrativa, tiene un estudio económico, a diferencia del pliego anterior, con los desastres que conllevó el contrato de limpieza anterior adjudicado a FCC, sobre todo para los trabajadores, que acabaron sin convenio, cobrando unos 645 euros al mes por la jornada completa y, en algunos casos extremos, unos 200 euros al mes por el tipo de contrato y la jornada que tenían. Una situación que fue lamentable y que no queremos que no volviera a suceder, porque estos trabajadores, a día de hoy, tienen unas condiciones garantizadas por el nuevo contrato que se vaya a realizar. Este pliego, además, tiene unas cláusulas sociales y medioambientales que, además, cumplen con la filosofía de la nueva ley de contratos, adoptando unas garantías suficientes para un contrato que supera los 8 millones de euros, conteniendo unas mejoras claramente evidentes. Por estas razones, votaremos a favor. Gracias, señor Romero. Por el Grupo Ciudadanos, señor Cadena, tres minutos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Pues aquí estamos. Regresamos una vez más al fiasco de su gestión de la limpieza viaria, sus encomiendas sin justificar, sus medias verdades, su dispendio de recursos públicos. Parece que no hayamos que nos hayamos situado en un punto de no retorno, señores del tipartito. Bueno, si algo ha cambiado. Ahora ya no podemos preguntar al exconcejal que de su mano se gestó esta criatura. Por eso les preguntamos a ustedes una vez más. ¿Cuándo nos van a decir a los orcenses el gasto que supone esta chapuza colosal? Que no quepa duda de que Ciudadanos quiere una huesca sobresaliente en limpieza. Un servicio de primera, eficaz y eficiente, ininterrumpido, con recursos y condiciones laborales dignas para sus trabajadores. No hagan demagogia con esto. Pero ¿qué es lo que les exigimos desde que recurrimos su decisión ilegal de encomendar el servicio? Seguridad jurídica, transparencia y previsión. ¿Están de acuerdo en estas tres premisas o seguimos la moda de improvisar? Votar a favor en este punto sería acomodar Carta Blanca su mala gestión en un tema prioritario como es la limpieza de huesca. No cuenten con Ciudadanos para maquillar su mala gestión. Juegos malabares con esto no. Y con los bolsillos de los orcenses menos aún. Asistimos en los últimos meses a un carrusel de excusas ante la improvisación en su gestión que no es justa para nuestros vecinos. La responsabilidad es del otro. El calendario nos obligaba. La culpa es de la nueva ley de contratos. Por favor. Un poco de responsabilidad. Salgan de su burbuja. Cumplan los plazos. Y de vez en cuando, si les parece, echen un vistazo al calendario, que creo que es el mismo que el del resto de los mortales. Y cuando hagan todo esto, les animo a gestionar y a hacer política desde la transparencia y el respeto al dinero público. Que miren, a diferencia de lo que piensa la vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo, ya saben, aquello que el dinero público no es de nadie, nosotros sí que pensamos que es de alguien. Y que todos los orcenses merecen que desde las instituciones se gestionen mejor sus recursos. Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Gracias, señor Cadena. Por el Grupo Municipal Cambiar Huesca, señora García, tres minutos. Gracias, señor alcalde. Estamos aquí para aprobar un mero acto de trámite, igual que ocurrió en el último pleno. La urgencia de la aprobación viene dada por la finalización del plazo de la encomienda agrusa. No iba a hacer uso del tiempo que se nos da como grupo, porque es reiterar los mismos argumentos que en el anterior. Pero las declaraciones públicas de la oposición me obligan a que la ciudadanía conozca la realidad. Ni el equipo de Gobierno ni el funcionariado ha estado de brazos caídos. Al contrario, iniciamos los trámites necesarios para cumplir la sentencia mucho antes de recibir el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia al que habíamos recurrido para solicitar la suspensión de la sentencia del TACPA. Porque, igual que ustedes interpusieron su recurso, también nosotros teníamos el mismo derecho a ejercitarlo. Pero, aun así, nos adelantamos. Si cogen ustedes el expediente, observarán que dilación poca e interés mucho. No es un desafío a los tribunales. En expedientes complejos, la ley contempla la continuidad del servicio y así se refleja en el informe del señor secretario. Es obligatorio aprobar este acuerdo. ¿Qué pretende la oposición? ¿Que dejemos un servicio sin prestar? ¿Un servicio básico? ¿Desearía acaso una hecatombe en la prestación de la limpieza? Eso es mirar por los intereses de la ciudad. Desde el minuto cero han estado boicoteando todo el proceso. Por lo demás, este ayuntamiento, al frente del Departamento de Medio Ambiente y con el brazo ejecutor de Grusa, va a seguir realizando su trabajo con eficacia y eficiencia. El 1 de julio, el 1 de agosto y el 1 de septiembre, si fuera necesario. Y, además, Grusa va a garantizar los sueldos dignos de los y las trabajadoras. Tal vez esto es lo que moleste mucho a la oposición. Y tal vez lo suyo sea más personal que político. Muchas gracias. Gracias, señor García. Para el Grupo Popular, señor Oliva, en tres minutos. Gracias, señor alcalde. Lo primero que quería decir es que no ha habido acuerdo en los tiempos. Es decir, ha sido imposición del equipo de gobierno y esto quiero que lo sepa todo el mundo marcar los tiempos. Bueno, no me extenderé en los antecedentes. Lo que nos ha llevado hasta aquí es la obsesión que tiene el señor alcalde por colocar a sus amigos en una empresa pública sin los criterios de igualdad, mileto y capacidad. No lo digo yo. Luego dice su acuerdo. De gobernabilidad. Y llegados a estos puntos, lo que se plantea es que Grusa siga prestando un servicio necesario anulado por el TACPA. Y cómo es posible que el señor Felipe en un año no haya sido capaz de adjudicar este concurso. Argumenta que no les ha dado tiempo. Pues a estas alturas puede ser cierto. Pero la clave es cuáles han sido las causas para que no les dé tiempo. La dejadez, la falta de voluntad y mostrarse perezoso en la toma de decisiones. Desde el 4 de julio, con el acuerdo del TACPA que anula la encomienda, la fecha del primer informe jurídico es del 5 de octubre, tres meses después. La publicación de la licitación es el 6 de febrero, siete meses después. Tardan siete meses en licitar el contrato. Pero una vez finalizado el plazo para representar las ofertas de las empresas, la mesa de contratación tarda más de dos meses en proponer la adjudicación. Lo dicho dejadez, falta de impulso político y falta de decisión. Y lo más recombolesco de todo es que gracias a la solicitud de informe jurídico por parte del Partido Popular se modifica el dictamen. ¿Y qué dice ese informe? Pues que prorrogar un acuerdo nulo, que es la encomienda, no es conforme a derecho. Mi pregunta es cómo pudo el Ayuntamiento prorrogar en enero o la encomienda si no es conforme al derecho. Es decir, cómo se puede dar continuidad ahora a una prórroga que, dice el informe jurídico, que no era legal. Que el señor Felipe, dice el informe, ha metido en un lío monumental a este Ayuntamiento y que no hay incidencias en el expediente de contratación que hayan impedido la formalización de un nuevo contrato. De los dos dictámenes de enero y el de ahora hay unas diferencias importantes. La primera diferencia es que en la primera se habla de una prórroga y en la segunda ya no se habla de prórroga porque dice que es una prórroga ilegal. Entonces, mi pregunta es cómo se pudo prorrogar la primera vez. Segunda diferencia, se estableció en la primera el precio de la encomienda en 873.000 euros y en esta segunda no se establece ningún precio de la encomienda. Curioso. Tercera diferencia, no figuraba en el expediente ningún informe jurídico. Supongo que el informe que ha pedido el Partido Popular ahora figura en el expediente. Cuarta diferencia, no figura en el expediente ningún informe de la intervención. Algo sorprendente. Y tampoco figura, quinta diferencia, ningún informe del jefe de servicio. En resumen, se nos pide que manifestemos la continuidad de una prórroga no conforme a derecho, sin saber ni coste ni aval técnico alguno. Y se nos pide, en definitiva, que votemos a ciegas. Digo que se nos pide votar a ciegas una continuación de una prórroga que sabemos que no se ajusta a derecho de una encomienda anulada. Y esto es una nueva chapuza, una nueva tomadura de pelo a la justicia, a los orcenses que ponen manifiesto la nueva planificación y el nulo impulso políticos. Y, llegados a este punto, le pido, señor alcalde, que asuma su responsabilidad, que exima a este pleno de decidir algo ilegal, que no se escude en este pleno, que votar en el pleno la continuidad de una prórroga ilegal, no lo reviste de legalidad. Y le pido que retire este punto del orden del día, asuma su responsabilidad e, inmediatamente, firme un decreto adjudicando directamente a grusa el contrato, hasta que se lo haga la adjudicación. Eso es lo que tenería que hacer usted si tuviera arrestos y decencia. Usted es el responsable de este lío. Tensión, lo llama el secretario en su informe. Y a usted le corresponde resolverlo. Haga, como se dice vulgarmente, una alcaldada más. Nada más. Gracias, señor Iván. Y cierra el turno de intervenciones, la señora Sás. Gracias, señor alcalde. Señor Cadena, usted habla del gasto. Hoy ha decidido hablar del gasto. Pues, evidentemente, el gasto desde lo público es menor. Y, además, se gestiona mejor, como se ha venido demostrando en los últimos meses, desde que se realizó la encomienda. De eso no tenemos ninguna duda. Y tampoco tenemos ninguna duda, señor Oliván, de la legalidad de los acuerdos que se traen a este pleno, sino no se traerían. La encomienda fue anulada por el TACPA, pero fue recurrida por este ayuntamiento al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con, además, una solicitud de suspensión cautelar, que, como muy bien ha explicado la señora García, llegó el 22 de diciembre, o fue formulada el 22 de diciembre. Llegó después, unos días después. Mucho antes, semanas antes de esa comunicación de la no suspensión cautelar, este ayuntamiento y este alcalde ya habían tomado decisiones, como he señalado anteriormente. Decisiones respecto al desistimiento del plan de empleo. Y decisiones, como ha señalado la señora García, en materia de proceder a la preparación de un pliego y a la licitación de ese contrato para que se adjudique, se pueda adjudicar lo antes posible ahora a una empresa externa. Los tiempos son los que son. Y ustedes, que conocerán bien la ley de contratos, como nosotros, los tiempos son los que tienen que ser. Y, por supuesto, que tenemos que respetar los tiempos. Y, por supuesto, que reitero que por la duración y la cuantía del contrato, ha obligado a que todas y cada una de las decisiones en ese procedimiento de contratación fueran adoptadas por este pleno como órgano de contratación. Lo cual, evidentemente, es más complejo y es menos rápido que lo que ustedes hicieron. Que aprobaron y llevaron a cabo toda la licitación y todo el proceso administrativo de su contrato que, recuerdo, ganó FCC en Junta de Gobierno. Bueno, pues, transparencia, complejidad. Desde luego, mucha complejidad de un pliego, que también lo ha señalado la señora García, es infinitamente mejor al que ustedes licitaron. y los tiempos que marca la contratación. Y me referiré al último paso de este procedimiento. El pleno último acordó solicitar la documentación a la empresa propuesta por el órgano, por la mesa de contratación. Y ha sido este lunes 11, cuando la empresa ha, finalmente, entregado la documentación correspondiente para que se pueda proceder a la adjudicación. Son los tiempos que marca la ley de contratos y que, por supuesto, nosotros, como todas y cada una de la normativa vigente, respetamos y respetamos escrupulosamente. Y ya se refiere el dictamen de la enmienda del alcalde, el dictamen que se trae a votación, ya se refiere a que no estamos, a que puede ocurrir, que no nos libremos de que haya, como suele ocurrir muy normalmente en procedimientos de este tipo, un recurso a esta licitación. Recurso que nos llevaría a fechas posteriores a las deseadas. Este es el motivo. Usted pedía cinco. Señora Sás. Señor secretario, concluido el turno de intervenciones, señor secretario, procede la votación. Ha habido un turno de intervenciones, procede la votación, señor secretario. Las haga por escrito posteriormente, señor secretario. Comienza la votación. Hay 13 votos a favor y 11 votos en contra. Gracias, señor secretario. Punto número 2. Aprobación, si procede, de la sustitución de la representante titular municipal en la Comisión Técnica de Calificación de Huesca del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Señor secretario. La comisión informativa deourage propone al Pleno designar al funcionario don Javier Bayona en sustitución de doña Sonia Moreno, representante titular para la Comisión Técnica de Calificación de Huesca del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Venía dictaminado por unanimidad por la comisión. Entiendo que se mantiene. Pues queda aprobado y se levanta la sesión. Gracias. Gracias.